Hoy les voy a hablar sobre las lenguas oficiales que hay en España y sobre algunas diferencias entre el español de España y el de Latinoamérica. Es un tema muy amplio para tratar en un podcast, pero vamos a hacer un acercamiento, annerung, un acercamiento al tema. En la transcripción he puesto algunas palabras del vocabulario que va a salir en este podcast. Vocab, interesante vocab, ist auf der Transcripción, auf Deutsch und auf Spanisch. El español es la lengua oficial de toda España, de las 17 comunidades autónomas en las que está dividida España pero además hay algunas regiones o comunidades autónomas autonome regiones, comunidades autónomas que tienen otra lengua oficial. Este es el caso de Galicia, donde además del español se habla también el gallego. En Galicia, español y gallego, dos lenguas oficiales. En Cataluña, el catalán es, junto con el español, lengua oficial. En Valencia, el valenciano es la segunda lengua oficial y en las Islas Baleares conviven el español y el balear. También el país vasco tiene dos lenguas oficiales, el español y el vasco o euskera. A veces me preguntan si una persona que sabe español puede entender estas otras lenguas. Bueno, el gallego, el catalán o el valenciano y el balear son lenguas romances. Es decir, son lenguas que vienen del latín, como el español o el francés o el italiano. Y por eso sí tienen un parecido y es posible entender bastante. No todo, pero bastante. El vasco, por el contrario, tiene un origen desconocido. No se sabe de dónde procede, de dónde viene y no tiene ninguna relación ni similitud con el español. Sus sonidos son muy diferentes y no es posible entender. Yo, por ejemplo, no hablo ninguna de estas lenguas. No soy de ninguna de estas regiones. Pero cuando escucho gallego o catalán, puedo entenderlo en parte. Sobre todo cuando lo veo escrito, cuando lo leo. Sin embargo, cuando escucho a una persona hablar en vasco, no entiendo nada. Les voy a leer a continuación algunas palabras en estas lenguas. En gallego, en vasco, en catalán. Así pueden ustedes escuchar también las diferencias. Por ejemplo, el saludo, buenos días. En gallego se dice, bos días. En catalán, bon día. En vasco, egunón. Se ve claramente que hay una similitud entre el español, el gallego y el catalán. Y que el vasco no tiene nada que ver. El español es también la lengua oficial de 19 países de Latinoamérica. Y naturalmente, existen algunas diferencias respecto al español de España. En algunos países, como Argentina o Uruguay, no dicen tú eres, sino que dicen vos sos. Utilizan vos en lugar de tú y sos en lugar de eres. Este fenómeno se llama voseo. Con v, mit v, voseo. Otra diferencia es que en Latinoamérica no usan el pronombre vosotros. Siempre usan la variante formal ustedes. Así que si ustedes, estudiantes de español que están escuchando el podcast, aprenden español en un país latinoamericano, tienen que estudiar una forma menos del verbo. La segunda persona del plural no la necesitan porque siempre usan la tercera del plural, ustedes. Por ejemplo, del verbo hablar no usan la forma vosotros habláis, sino que dicen ustedes hablan. En las Islas Canarias también se utiliza la forma ustedes y no vosotros. En cuanto a la pronunciación, también hay diferencias, pero no solo entre España y Latinoamérica, sino también entre los distintos países de Latinoamérica. Por ejemplo, la pronunciación y, sobre todo, la entonación del español de México es muy diferente a la pronunciación y entonación del español de Chile. Latinoamérica es muy grande y son muchos países y muy diferentes en los que se habla español. En España, pronunciamos, por ejemplo, el nombre Cecilia con el sonido zeta, como en inglés th, o también canción, Cecilia, canción. En Latinoamérica se pronuncia como una s, Cecilia, canción. En general, creo que la pronunciación en Latinoamérica es más suave y más melódica que la pronunciación del español de España. Aunque en España también hay diferencias según las regiones. Mientras que en las Islas Canarias la pronunciación y la entonación son también suaves como en Latinoamérica, en Cataluña la pronunciación del español está influenciada por el catalán. La diferencia más importante está en el vocabulario. Y aquí, nuevamente, hay diferencias no solo entre España y Latinoamérica, sino también entre los distintos países latinos. Voy a mencionar a continuación solo algunas de estas diferencias. El resto está en la transcripción. Si a usted le interesa especialmente saber cómo se habla en un país concreto, tiene que escuchar a personas de ese país para acostumbrarse a su forma de hablar. De todas formas, si usted habla un buen español estándar, va a poder comunicarse en cualquier país de habla español. Muy bien, pues ahora vamos con algunas palabras, un vocabulario que es diferente en España y en Latinoamérica. Muy bien. Muy bien. Vamos con la palabra móvil. En España decimos móvil. En Latinoamérica utilizan la palabra celular, el celular, para hablar por teléfono, el celular. Autobús. En España utilizamos autobús. En Latinoamérica dicen guagua, también en las Islas Canarias. También en las Islas Canarias se utiliza la palabra guagua. O también en Latinoamérica pueden escuchar para autobús la palabra colectivo o camión. El zumo, el zumo de naranja, en España decimos zumo de naranja, orange en saft. En Latinoamérica dicen jugo. La tarta, kuchen, la tarta. En España la tarta. En Latinoamérica la torta. Parecido pero no igual. Fresas, frutas, por ejemplo. Por ejemplo la fresa, herbea, fresa en España. En Latinoamérica frutilla, frutilla. O melocotón, firsig, melocotón en España, durazno en Latinoamérica. Un verbo que utilizamos mucho en España es el verbo coger. El significado de tomar, coger el autobús, coger. En Latinoamérica hay que tener un poco de cuidado. Dicen afpás en Inglaterra en México. Se utiliza sobre todo el verbo tomar, tomar el autobús. Porque coger tiene una connotación vulgar, sexual. Coger ha una otra bedeutión, que no es tan bien. Es que no se puede darse a la nación. El verbo aparcar en España. Parque, aparcar el coche. En Latinoamérica utilizan mucho el verbo estacionar. Estacionar el coche, por ejemplo. Un adjetivo pequeño. En España decimos pequeño. En Latinoamérica usan la palabra o el adjetivo chico. Chico, pequeño. Vamos con una verdura. Calabaza, curvis. Calabaza en Latinoamérica se llama zapallo. Zapallo. Otro adjetivo. Guapo, bonito. Que usamos en España. Una persona guapa o algo bonito. En Latinoamérica dicen más lindo, hermoso. El verbo echar de menos, por ejemplo. La expresión echar de menos. Te echo de menos. Y fenice, dig. Te echo de menos. En Latinoamérica utilizan extrañar. Te extraño. También la expresión que bueno, que bueno, que bueno, que decimos en España, que bien, que bueno. En Latinoamérica utilizan otras expresiones, como por ejemplo, que bacán, que chévere. Bueno, espero que les haya gustado la lección, que les sirva, que les resulte interesante. Y nos escuchamos muy pronto en el próximo podcast. Hasta pronto. Adiós. Es que ya no vi la cuenta. Ya está. Adiós. 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 Adiós.